Plus Ultra ¿Qué tal chavos? Estamos aquí en el primer piso en la plaza de Pikachu local de 124 en Super Manga como pueden ver aquí tenemos de todo desde figuras también figuras hay de todo un poco, mas que nada se especializan mas en Manga como pueden ver, hay bastantes Bersack, Art Online Tienen una gran variedad de marca Ibrea, Norma Blenat Panini y bastantes es una de mis favoritas tiendas, tienen de todo un poco como pueden ver pero como saben se especializan mas en libros pero tienen desde Ranma, Hust Club Bersack figuras todo un poco aquí está Goblin Slayer tienen aquí unos libros muy buenos han vendido de gachapones desde Junji Ito todo lo de Junji Ito Goblin Slayer, Sakura Cardcaptor Rosario Vampire y los pueden buscar en Facebook como Supermanga también mira hay Yaoi también guerreras mágicas hay muchos seres que ya no saben hay de Norma libros de arte tienen gran variedad de cosas además tienen excelentes precios mucha la gran mayoría la gran mayoría es precio de portada y incluso mira tienen Giovanni Shumai entonces Yaoi una gran sección de Yaoi Comedia Hosts Citrus Baladas tienen los de Akira excelente precios incluso les hacen descuento tienen muy buenos precios aquí Negima el de Akira todos los tomos de Akira pueden ver no se van a dar abastos y además también accesorios como pueden ver de varias series desde Totoro Stance yo les digo Stance están muy padres Fruit Basket aquí se llaman como Baro Angel Alita esa serie está padrísima es el Banjo Angel Alira Tulafru Ibrea accesorios como pueden ver chavos hasta tienen mantas eh tienen una serie grande de Dragon Ball también esta vitrina igual tiene bastante Ander bastante de cosas muy padres chavos así seguras así que no duden en ir a Super Manga aquí en la Plaza Pika Shop en el eje central justo en el primer piso local 124 se los recomiendo bastante chavos tienen también posters Plus Ultra y y y y y